¡Espérate! ¡Oh, sí! ¡Está aquí! Vamos a leer algo, unas palabras que les quisimos escribir para ustedes y sus tres hijos. Mamá y papá. Mamá y papá, agradecemos eternamente a Dios por haberles concedido la unión y bendición de sus vidas hace 40 años y así comenzar un largo camino juntos lleno de lucha, sacrificio, dedicación y entrega. Un recorrido que les permitió la formación de una gran familia y la llegada de tres hijos Karen, Karilis y Enzo los cuales nos sentimos orgullosos, bendecidos y premiados por Dios al tenerlos como padres. bendita la vida por permitirnos compartir todos nuestros años de vida junto a ustedes. Gracias por la paciencia, el amor, la comprensión que nos da su matrimonio. Es un matrimonio es signo, ejemplo para nosotros. Un matrimonio lleno del más infinito y puro amor, amor que ha iluminado sus vidas a la luz de la esperanza. Padre, Madre, cada día pedimos a nuestro Señor que siga bendiciendo esa gran unión y los llene de una felicidad eterna. Solo Dios sabe el gran amor y respeto que sentimos por ustedes. Dios bendiga siempre a nuestro familia. Dios bendiga siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!